Ay no, ay susan, pero porque me quedo feliz, no se estaba hablando de chocolate sin abrirme Bueno, eres tan gracioso Tú sabes como si yo era gracioso Mira, ven, quítanme al papá buscándolo Oye, este, ya vamos porque hay que pagar la entrada del acuario Ni dinero Tranquila, yo te pago ¿En serio? Sí, vamos, yo te pago Ay, tú siempre tan atento, vamos Oye, este, hace como hambre Sí, no, hace como hambre, señora, pero tranquila Ay, en serio, eres un lindo No, gracias Ya, está bien, va Oye, pero necesito decirte algo súper importante ¿Qué, qué, qué? Ven, 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 ¿qué pasó? Es que mira, todos estos días que llevamos saliendo Ya La verdad que te me haces un chico súper simpático ¿En serio? Gracias Y todo ha sido increíble contigo, aparte me haces reír full Verdad Y te quería hacer una pregunta que he estado pensando muy seriamente Dime, dime, ¿qué pasó? Dime, dime, lo estoy escuchando, dime Quería saber si... Quería saber si... Si podía ser el payasito de la matiné de mi hijo Amor, ¿encontraste el payasito para la fiesta del bebé? Sí, mi amor, ya lo conseguí ¿Es él? Ah, ya, pues, mi hijo A las 3, ya Tila, hablamos Oye, mi hijo, perdón Gracias De nada De nada Toma Gracias, mi amor De nada Amor, ¿cuál jugamos? Juguemos ese, amor, ¿qué es tu preferido? ¿En serio, amor? Gracias De nada Gracias De nada Bueno vecino, gracias Nada ¿Y qué pasa? ¿Tú crees que me tienes contenta con lo que acabas de hacer? Sigue, sigue por la casa Que yo me cocina Que ahora ahí estás en la barra ¿Estás andando? Sigue, sigue por la casa Dime cocina Dale, dile Te lo dije, ¿tengo que ir? ¿Por qué?